Amigos, ha llegado esa época en la que debemos rendirle cuentas al tío Sam y muchos de nosotros vamos a estar recibiendo un buen reembolso. La gran pregunta es, ¿en qué debemos invertirlo? Pues una muy buena opción es bienes raíces, tener nuestra propia propiedad. Es por eso que tenemos con nosotros a Naftali de Ordoñez Realty y a Alexandra de Active Mortgage. Nos vamos para hablarnos un poquito más de cómo podemos invertir este dinero. ¿Por qué es importante esto? Recuerda que uno de los tropiezos más frecuentes para nuestros compradores es que no tienen el inicio de la casa. Ustedes con este Incontax que están recibiendo lo pueden aprovechar porque siempre vas a tener un gasto de un appriser, una separación de la casa, una inspección. Entonces sería el mejor tiempo que ustedes tienen para adquirir su propiedad porque tienen un dinerito junto que no tuvieron que ahorrarlo por mucho tiempo. Así que es muy buena idea que no pierdan esta oportunidad al adquirir su dinerito de Incontax para aplicarlo en la compra de su casa. Y bueno, ¿quién mejor que Alexandra para explicarnos un poquito más de qué forma ese dinero puede ser aplicado en un préstamo? ¿Esto conlleva que podamos ser calificados de una manera más rápida? Pues sí, muchas veces en muchos de los casos los primeros compradores necesitan una inicial, un 3.5% de la compra, o sea del precio de la compra. Entonces este dinero se puede usar para eso, para el down payment y también lo pueden usar para parte de los gastos de cierre. Si el vendedor no les está dando todos sus gastos de cierre, lo pueden usar para este dinero. Y bueno, y es ahí donde das una carta de aprobación para Naftali. ¿Qué haces tú ahí? En ese caso salimos a buscar la casa de acuerdo al precio que nos da Alexandra. Eso ahora mismo, como te digo, tenemos casas New Construction que están en muy buen precio que podemos conseguir para todos ustedes. Así que ya lo sabe, invierta muy bien ese reembolso. Las expertas están aquí con nosotros, les dejamos toda la información para que se comuniquen con ellas. Nosotros ahora continuamos con más.